Esta es una movilización prohibida por el movimiento socialismo cuando vemos de manera sorprendente de que nos resulta llamativo de que existan focos de conflicto en el departamento cruceño y el ministro Carlos Romero esté de adorno y no diga absolutamente nada y no actúe para poder habilitar esas vías expeditas y garantizar el libre tránsito de los ciudadanos bolivianos. ¿Queda alguna duda que esto es una acción promovida por el MAS para buscar desgastar la gestión del gobernador Rubén Costas Aguilera, si es sorprendente cómo se activan todas las vocerías por parte de asambleístas del movimiento socialismo, de diputados, de senadores y de cuánto actor dentro del escenario mediático para buscar cómo generar más conflicto en el tema de Ascensión de Guarayo. Nosotros queremos convocar de manera inmediata a que el señor ministro Romero deje la función de adorno y empiece a actuar. Queremos pedirle que actúe con esa misma celeridad y severidad con la que tiene acostumbrado al país cuando son movilizaciones que vienen en contra del gobierno nacional y sorprendentemente se actúa de manera inmediata. Pero cuando pasa un tema de conflicto de la gobernación de Santa Cruz por supuesto nos sorprende su silencio y por supuesto su actitud cómplice. Yo convoco a que se pueda garantizar el libre tránsito de los ciudadanos y se pueda dar expedita esa ruta que obviamente no solamente está afectando al municipio de Santa Cruz al departamento de Santa Cruz sino que también al departamento del Beli. Creo que es importante que el ministro Romero actúe de una manera oportuna. Por el momento el Ministerio Público está expectante esperamos que eso se resuelva en ese área administrativa y de sus peticiones que han hecho. ¿De darse este bloqueo van a intervenir con la policía? Nosotros estamos en ello expectante viendo pero obviamente no tenemos ninguna cuestión concreta de que nosotros podamos intervenir. Sabemos que están en negociaciones, en transacciones, en demostraciones de las peticiones que están haciendo los ciudadanos de Guarayo y esperamos que en horas más puedan resolver su conflicto. Doctor, pero expectante dice usted pero ya se está entiendo el tema del trabajo, el tema de la circulación... Usted sabe, bueno, usted sabe, por eso que estamos con la policía previamente en ese trabajo de avanzada y en virtud a eso ya nosotros veremos en lo que corresponda. Pero por el momento vemos que hay un tema de conversaciones y todo ese tema. Ya nosotros veremos en lo sucesivo a ver qué hacemos.